Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un poquito de Black Ops. Es una partida de duelo por equipos en el mapa Hanoi. Un mapa que me gustaba muchísimo al principio y ha dejado de gustarme de manera exagerada. La gente al principio estaba mucho por las zonas de fuera de las casas y... Y con la medida que fue avanzando el tiempo, pues fueron metiendo dentro, campeando un poquito, todo... Bueno, pero ya, no solo este mapa, yo creo que ya son todos la gente... Mucho fantasma, mucho UAV y... Y es a lo que juega la gente, escondida en una esquina esperando que aparezcas para matarte por detrás. Pero bueno, es en lo que creo que es a lo que quieren que juguemos los de Treyarch y es a lo que juega la gente y es lo que hay. ¿Qué quería contaros? ¿Sabéis que el día 3 de mayo saldrá el nuevo pack de mapas de Black Ops para Xbox? Y un mes después, como siempre, para PlayStation 3. Este nuevo pack de mapas se va a llamar Scalatium y nos traerá cuatro mapas multijugador y uno de zombies. Del mapa de zombies no han desvelado apenas nada. O apenas, por no decir nada en absoluto. Es solamente el nombre. Call of the Dead, que así se llamará el nuevo mapa de zombies. Con lo que nos traerán nuevos personajes de zombies y dicen que ofrecerán una experiencia nueva para este modo de juego. Me imagino, la verdad es que creo que es de lo poco que hace bien esta gente de Treyarch, así que creo que nos sorprenderán y nos volverá a gustar el mapa de zombies. Los mapas multijugador. Uno se llama Hotel. Y dicen, según lo que he podido leer por internet y eso, pues, que se desarrollan los tejados de un hotel cubano. Y creo tener entendido que también podemos entrar dentro de lo que es el casino del hotel. Es un hotel de lujo y tendremos como telón de fondo la vieja Habana. El siguiente es Convoy. En internet lo que se dice es que, aparte, es un convoy estadounidense. Y se busca mucho las distancias cuerpo a cuerpo. Cortas, distancias cortas. Me da a mí la sensación de que puede ser algo parecido a aquel mapa, no sé si os acordáis, de Call of Duty 4 Cargamento. Que era una ratonera con cuatro containers ahí por el medio. Pues puede ser algo similar. Me da a mí, me puedo equivocar. Es una sensación mía. El otro mapa es Zoo. Y está ambientado en un zoo abandonado soviético. Y tampoco podemos saber mucho más. Y por última, Stockplay. Que sería una población rusa, de tipo granjero. Que dicen que tendrá instalaciones militares secretas con armamento secreto. Este mapa también tendrá un clima de nieve, como tanto les gusta a la gente de Treyaz. Me imagino que le meterán un montón de ruidos de fondo. Estilo el avión de Kaolung. Estilo el tren de... De Discovery, no, perdón. De WMD. Cosas así para... Para que el ninja siga sin valer para nada. Si cabe más de lo que vale ahora. Es lo que tiene esta gente. Le gusta que sus mapas suenen. Que hagan ruido. Y que nosotros no escuchemos nada más que el sonido del ambiente de los mapas en sí. Y que un Busca y Destruir, por ejemplo. Escuches más como gritan los molos de Kaolung. Que... Como pasa el enemigo por tu lado. Como recarga el tío. O cualquier cosa así. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hemos comprado. Y eso es a lo que nos tenemos que atener. Así que es lo que hay. Más cositas. Yo, en cuanto salgan estos mapas. Como tengo la suerte de tener la Xbox también. Los compraré para Xbox. Y intentaré... Subir gameplays de cada uno de los mapas. Y no solo una partida. Yo me gustaría subir... No os digo una partida de cada modo de juego. Pero hacer algo para enseñaros donde estaría cada objetivo. Tanto en dominio como en demolición. Como en Busca y Destruir. Y... Otra sensación mía. Me da a mí. Que con este pack de mapas nos pueden incluir... Ya no voy a decir armas. Porque no creo que... Que se les dé por ahí. Pero sí quizás... Quizás. Algún modo de juego nuevo. Es sensación mía. Y ojalá sea así. Porque la verdad es que ya estamos un poquito aburridos. Yo por lo menos. De ver siempre lo mismo. De jugar siempre a lo mismo. Y no le vendría nada mal. A este juego algo diferente. Para ver si consiguen remontar un poquito. Por lo menos la fama que tiene. Porque la verdad es que... Creo que ha sido... Que era un juego tan esperado que... Que nos ha decepcionado a muchos. Más. Zombies. El mapa de zombies. Tengo varias ideas en la cabeza. No sé si hacer la primera partida en individual. Y subirla en individual. O esperar a... A poder jugarla con alguien. Y subirla con alguien. No sé qué voy a hacer. Me parece que sería divertido hacer un individual del mapa nuevo de zombies. Lo que no... Os podría enseñar lo que es el mapa. No creo que os pudiera enseñar mucho. Porque no... Que en ese momento de hacerlo conozcamos mucha información sobre el mapa. Ni... Ni truquillos. Ni... Vamos. No tendré ni puñetera idea de cómo va. Pero puede estar divertido. Puede estar divertido ver... Verme gritar yo sola. Hablando de zombies. Creo que voy a descansar un poquito de... De los zombies. Yo os he preguntado en la última parte de The Rise. Si queríais que siguiera subiendo zombies. Todos me dijisteis que sí. Menos un... Menos un comentario que fue el único que me dijo que no. Que podía descansar un poquito. Y subir un poquito de... De gameplay. O de otros juegos más variados. Y creo que... Le voy a hacer un poco de caso. Por lo menos durante un tiempo. A este chico que me lo comentó. Porque... Incluso a mí misma empieza a ya burlar un poco el tema de... De tanto gameplay de zombies. Y eso que... Es lo más fácil de montar y de subir. Es mucho más costoso sacarse una buena partida. Comentarla. Y sacar un comentario entretenido a... En alguna partida de zombies con tus anillos que la grabas y punto. Pero creo que voy a optar por... Por la opción de seguir subiendo un poquito de más gameplays. Ya sea de Homefront, de Black Ops, de Modern Warfare 1 y 2. Y eso sí. Dentro de poquito empezaré a subir Crisis 2. Yo tengo el juego ya desde hace un tiempo. No... No he podido empezar a jugarlo aún. Pero en cuanto que pueda. Empezaré a subir... Cositas de Crisis 2 con... Con una persona... Que todos conocéis. Y creo que hasta aquí. Se me acaba el gameplay. No tengo nada más que comentaros. Seguro que se me queda alguna cosilla atrás. Pero... Os la pondré en comentarios si se me olvida algo. Y... Por último, Albert. Mucha suerte en el examen de mañana, tío. Que va a salir todo de puta madre. Bueno, gente. Un saludo muy grande. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.